Hola chavalería, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? A ver si me aguanta el pequeñín, está escuchando ventilador, está el SlimBook1 ahí rugiendo. O veis el estudio, ya sabéis que come lo suyo, se acaba de actualizar a la 27.2.1 con mejoras, sobre todo para la gente de Linux era para PyWare etcétera. Ahora mismo estoy capturando en el escritorio con OBS. 27.2.1 del PPA oficial de la gente de OBS en Ubuntu 21.10 y estoy usando la opción de captura del escritorio por PyWare. Bueno, hoy os quería contar una pequeñita cosa. Es algo que ya he contado esta mañana en el podcast, en mi podcast diario. Yo tengo un daily, un podcast diario pequeñito, bonito, que se llama Sube para Arriba. Y bueno, ahí comentaba, podéis buscarlo en vuestro reproductor de podcast favorito, etcétera, ahí estoy en Anchor, anchor.fm barra Sube para Arriba. Y qué más. Y bueno, comentaba en este podcast que estoy pensando en darle una segunda vida a mi Mac mini late 2012, Mac mini finales de 2012 con Linux. Yo tengo este equipito, me lo compré en el año 2013-2014, creo recordarlo. Tenía ahí un post en dappelinux.warpera.com. Ese blog ya lo eliminé. Pero bueno, este es un Mac mini que me ha ido acompañando durante todos estos años. Un aparatito que ya tiene más de 10 años. Aquí lo tenéis. Mac mini en 2012, Intel. Ahora vamos a ver las especificaciones. Y bueno, este Mac mini 2012 se quedó de forma oficial en Mac OS Catalina, que es dos versiones anteriores al actual Mac OS que ya he preparado para los procesadores de Apple Silicon M1 actuales. Entonces, ¿qué pasa? Ya sabéis que yo me compré un iMac que está ahí detrás. Un iMac M1, un iMac 2021. Y guardaba todavía este Mac mini 2021. Perdón, Mac mini 2012 con Catalina por sí. El día de mañana, cara, le da por averiarse y tengo que mandarlo a arreglar. Tener un repuesto para el sistema Mac OS porque de Linux tengo otros equipos con Linux, pero de Mac OS. Solamente tengo el iMac M1 y tengo este. Y yo ya sabéis que soy multisistema. Uso tanto Linux como Mac OS. No puedo usar ninguno de ambos porque usar uno simplemente si puedo usar los dos o inclusive los tres que también tengo Windows 11. Bueno, veis este Mac mini 2012. Realmente el tamaño es como el actual que hay ahora. Y es prácticamente igual que el Slimbook One AMD. Lo tengo por aquí también. Este es el que tiene actualmente Windows 11, que se lo voy a quitar dentro de, creo, dentro de poco. Voy a ponerle Ubuntu quizás 2204 cuando salga la LTS. Entonces, yo con el tiempo he ido migrando de torres, de gabinetes, como dicen en algunos países de Latinoamérica, a equipos más compactos, tipo Mac mini, tipo Slimbook One. Y porque físicamente no tengo espacio aquí en mi cuartucho, en mi cochinera. Así que voy migrando a equipos más compactos. Actualmente tengo dos Slimbook One, el pequeñito con Intel, el AMD que he enseñado. Este Mac mini 2012. Acá el que es un todo en uno, un iMac. Ya sabes que dentro del monitor va todo. Y una torre de estas que tú te armas por ti mismo, pues que tiene una placa MSI, un iMac 5, etcétera, etcétera, que tiene Fedora. Entonces, he pensado que ya es hora porque no creo que aquel iMac falle, ¿no? Evidentemente, el hardware puede fallar, los aparatos fallan, se pueden averiar, pero hoy en día cualquier aparato de una marca medianamente decente, Apple, Dell, Acer, etcétera, es muy raro que falle, a no ser que salga con un defecto de fábrica, etcétera, ¿no? Así que yo creo que que puedo quitarle con tranquilidad Macos Catalina a este pequeñito y ponerle Linux. Ya creo que es hora de darle una segunda vida al Mac mini 2012 Intel con Linux. Lleva 10 años con Macos cumpliendo ni un solo fallo, nada, y ya es hora de darle una segunda vida con Linux. Es un hardware antiguo, 2012, estamos hablando, ojo, estamos a 2022, pero bueno, yo creo que es hora de darle una segunda vida con Linux. Vamos a ver aquí las especificaciones, a ver si me sale el palabra, y bueno. Mac mini finales 2012, este es el que trae un Intel Core i7, ¿ok? ¿Qué más, qué más, qué más? De gráficos, pues trae los gráficos integrados una Intel HD 4000. Bueno, es una Intel HD 4000 que yo creo que en Linux todavía se puede aprovechar, ¿no? En Macos, ya a partir de Catalina, ya no tiene soporte oficial para Big Sur, para Macos Monterrey, porque Apple dice que ya no puede tirar de Metal, ¿no? La Intel está con Metal, que es el server gráfico nuevo que usa los nuevos, las nuevas versiones de Macos. Este, cuando yo lo compré, traía 4 GB de RAM, de DR-3600, se lo aumenté a 16 con el tiempo al máximo, que es lo que admite. Y bueno, pues trae una salida mini DisplayPort, una DVI, VGA, también con adaptadores. ¿Qué más, qué más, qué más traía? Compatibilidad con 1080, resolución en 1080, a 60 Hz, una tarjeta de audio integrada. Pues los puertos, aquí tenéis 4 puertos USB 3, 3, perdón. Un Thunderbolt de aquella época del año 2012, de 2012, un puerto FireWare, que eso ya no se usa, al menos que yo conozca, un puerto HDMI, ok, una ranura para micro tarjetas de estas, SDXC, un puerto Ethernet, y un puerto de infrarrojos, que me lo cargué cuando lo abrí una vez para limpiarlo. Bueno, me cargué el cablecito que va a la placa base la conexión, pero bueno, infrarrojos, ya siguen los que no se usan. Wi-Fi trae una broascon, ese va a ser un poquito el tema con Linux. Bluetooth 4.0, ¿qué más? Bueno, el tema todo por aquí, ¿no? Entonces, yo creo, yo creo que si lleva aguantando 10 años con las versiones de MacOS, creo que cuando lo compré traía Mountain Lion, lo compré en 2014, 2013, 2014, lo fui actualizando hasta que se quedó en Catalina. Si he aguantado 10 años, 10 años con MacOS perfectamente, con estas especificaciones que ya son un tanto antiguas, pues yo creo que echa otros 10 años con Linux. Inclusive, yo creo que echa más. Bueno, aquí lo tenemos. Aquí tenemos, a ver, si alumbramos por aquí, la segunda cámara se ve un poquito de aquella manera, con retardo. Bueno, tenemos el... A ver si lo pongo aquí donde alumbre un poquito, que se vea un poquito mejor. Bueno, ya lo hemos visto de todas maneras en el de este, ¿cómo se llame? En la página, ahí está. Ya lo hemos visto en la página y bueno, y lo que decía, ¿qué puedo hacer con este Mac Mini, con estas especificaciones técnicas de hace 10 años? ¿Qué puedo hacer con Linux? Pues he pensado, porque mirad, yo ya estoy viejo, para andar cacharreando, peleándome con ciertas cosas que pasan a veces en el mundillo de las distros. Entonces, yo he pensado en Linux Mint como primera opción, Ubuntu sería la segunda opción. ¿Por qué he pensado en Linux Mint como primera opción? Porque Linux Mint, en la propia ISO, cuando tú te creas el USB Live, te da la opción de instalar los drivers Wi-Fi Broadcom desde el gestor de controladores de la distro. Y si lo hace Linux Mint, yo supongo que lo hará también Ubuntu desde el gestor de controladores. Debian puede que también, y si no sé, seguramente estará en repositorios en la opción no free, pero no tengo ganas de pelearme con la Wi-Fi Broadcom en una distro que no esté o que tengas que ir a compilarlo a mano por tu cuenta, a seguir un tutorial, a compilarte el kernel o un módulo del kernel, simplemente quiero que funcione. Y la que he probado, que funciona creando el pendrive, el USB Live, es Linux Mint. Abres el gestor de controladores, inclusive si no estás conectado a internet, porque viene la ISO, te sale la opción de Broadcom, la picas, instalar y ya está. Y eso es lo que busca una persona como yo, que ya lleva tantos años aquí, y que no quiere complicarse la vida buscándose por ahí cosas raras. Entonces, he pensado este fin de semana meterle Linux, porque como dije antes, ya creo que puedo prescindir del macOS de este Mac Mini, ya que el iMac de ahí detrás no creo que me vaya a fallar. Yo sin macOS no voy a estar, eso está visto. Pero no creo que vaya a fallar aquel. Y bueno, en caso de que fallara y me pillara el Mac Mini con Linux, tampoco, si te quedas unos días mientras que lo arreglan sin macOS, no es el fin del mundo, ¿no? Pero este fin de semana he pensado comenzar con esa nueva oportunidad a este aparatito, Apple, podrá ser lo que sea, pero en el tema hardware hace muy buen hardware de calidad. Sobre todo, yo creo que el de antes era mejor que el de ahora. Pero este aparatito es muy buen aparatito. En tema hardware, como es con Intel, pues prácticamente cualquier distribución que le metas va a ir sobradamente en temas de compatibilidad, quitando la opción de la Wi-Fi Bros.com, que no todas las distros lo admiten, porque ya sabéis que por tema de licencias los drivers no pueden incluirse de manera predeterminada, ¿no? Tienes que aceptar tú y ponerlos por tu cuenta al NOS, creo que no son drivers, los de Bros.com no son libres. Entonces, yo creo que es hora de darle una segunda oportunidad al cacharrito Mac Mini 2012. 2012, es viejito, es viejito. Intel HD 4000, 16 GB de RAM desde R3 a 1600. ¿Qué más? Cuando yo lo compré venía con un disco mecánico de 500 GB a 5400 RPM. Es decir, un poco lento, con el tiempo lo quité, no miento, el disco mecánico que traía era de un terabyte, de un terabyte a 5400 RPM. Creo que era Satechi, puede ser. Bueno, una marca de estas parecida. Iba muy lento, iba muy lento. A cada nueva versión de Mac OS iba más lento. Entonces, ¿qué hice? Con el tiempo le compré un disco sólido SSD, un Samsung Evo 850 creo, 840, 850, el que había en aquellos años, todo estaba en mi blog de Linux que borré. No sé si en Samorejo aquí quedarán restos de aquellos tiempos. Le compré un Samsung SSD Evo y se lo puse de disco primario para el sistema. Y el disco mecánico de un terabyte se lo dejé para datos, para guardar mis datos. En Mac OS hago lo mismo que en Linux. Un SSD rápido para el sistema y en un disco mecánico, en un segundo disco o mecánico o SSD también, si se da el caso, guardo mis datos, mis ISOs, fotografía, captura de pantalla, música, etc. No guardo nada en la home, nada que quiera conservar, siempre temporal. Con el paso del tiempo, el disco mecánico de un terabyte hizo clic y se murió. Y ya no llegó nunca más a revivir. No fue un drama para mí porque yo realmente nunca guardo nada importante. Yo guardo cuatro mierdas. Así soy yo. Y entonces, ¿qué hice? Yo en aquellos tiempos tenía un portátil Acer Aspire, que ya no lo tengo, que también tenía un disquito de un terabyte, un disquito mecánico. Creo que este era 7200 revoluciones, si no me equivoco, en vez de 5400. Interfaz SATA también. Y le compré otro SSD Evo Samsung al portátil Acer Aspire, se lo puse. Y el disco mecánico de un terabyte del portátil Acer se lo puse a este como segundo disco. Para guardar mis cosas. Es decir, que ahora mismo tiene un SSD Samsung Evo de 250 o 500 gigas, no recuerdo, creo que de 250 gigas como disco primario, donde está Catalina, Macos Catalina. Y tiene un disco duro mecánico de un terabyte donde tengo mis cositas, mis mierdas. Vídeo, fotos, MP3, etc. Así que, pues bueno. Un Intel i7 del 2012. Intel i7 a 2,4 gigas. 16 gigas de RAM. Un SSD como disco primario. Un disco de un terabyte mecánico como disco secundario para datos. Una Intel HD 4000. Yo no juego, así que a mí me basta con que funcione. Una Intel HD 4000. Y la Wi-Fi Broadcom que funciona perfectísimamente en Linux Mint. Y seguramente en Ubuntu. Seguramente en Debian. Seguramente en Manjaro. Porque Manjaro también tiene la opción de ponerte cositas que por defecto no la puede poner, porque no son libres, pero le das a un botoncito desde la opción que trae Manjaro de la opción de sus controladores. Pues cualquier distro que me funcione la Broadcom sin hacer absolutamente nada raro porque yo ya no tengo ganas de trabajar. Y mi preferencia ahora mismo es por la .deb. Es decir, Ubuntu, Debian y... No sé si Fedora u OpenSUSE trabajarían de serie con la tarjetita Broadcom. Yo creo que Fedora no la llegaría a reconocer. Creo. Creo que alguna vez he iniciado en live Fedora Key. Y creo recordar, pero me puedo equivocar. Porque yo tengo una cabeza malamente tra-tra. Pero Fedora ya la tengo también. La tengo en el PC grande. Así que seguramente me iría por Linux Mint. Así que este fin de semana, que ya empiezo a descansar los domingos. Ya hemos terminado la campaña recogida de aceituna 2022. Perdón, 2021. 2021-2022, este fin de semana seguramente ya le meta Linux, se despedirá de Macos. Le meta a Linux Mint como primera opción, la última, la 20.3. Y iré contando el proceso. Como ya sabéis que también tengo una capturadora de vídeo de Slimbox que me la compré. Si me animo, si me animo, grabaré el proceso de instalación en el Mac Mini. Si me animo. Y luego, cuando esté instalada Linux Mint, haré un vídeo opinión. Una revisión de cómo se comporta Linux Mint o Ubuntu. 2204. Tengo también mucha gana de que llegue, que creo que va a venir de aquella manera. Pues haré también un vídeo revisión de cómo se comporte Linux. Una distro Linux en general, aquí en un hardware de Apple antiguo, no debería haber ningún problema, ni en BIOS, ni nada. Ya sabéis que la UEFI, la BIOS, es distinta la de Apple a un PC. Pero iré contando el proceso. Instalación y uso de la distro Linux en un hardware de Apple viejo. Entonces, mi opción sería quedarme allí con MacOS en el iMac. Dos Slimbook One. El Slimbook One que está grabando ahora mismo. El de Intel. Este AMD. Que seguramente le quite Windows 11 cuando salga Ubuntu 2204 LTS. Dos Slimbook One pequeñitos. El iMac. Y el Mac Mini 2012. Equipos compactos que me caben dentro de mi cochinera tecnológica. Pues esto es simplemente comentar este vídeo. ¿Qué os parece? Dejadme en los comentarios si tenéis experiencia vosotros con hardware de Apple más antiguo, más moderno. Con hardware de Apple en alguna distro Linux. Ya sea un MacBook, un iMac, un Mac Mini, etc. Contadme además, bueno, si sabéis que a lo mejor una distro que le fuera mejor que otra en este hardware. Vuelvo a repetir. Es un Mac Mini finales 2012. Un Mac Mini antiguo. Y bueno, si pensáis igual que yo, si pensáis igual que yo, que ya es hora, después de 10 años, de darle una segunda vida a este hardware, a este pequeñín que está como el primer día. Yo le cambié yo mismo con un tutorial ruso. Ahora que está el tema. Bueno, hace muchísimos años le cambié la pasta térmica por mi cuenta. Es una odisea abrir esto y degüezarlo. Es una odisea porque está todo muy compacto. Pero yo le cambié mismo la pasta térmica tanto a la CPU como a la GPU. Y así que tiene que aguantar otro 10 años bien con esa pasta térmica. Que si no, que se aguante y ya está. ¿Creéis que ya es hora de darle una segunda vida con Linux a este pequeñín del año 2012? Porque con Catalina funciona. Con Catalina funciona, pero no del todo. Así que no va, ya sabéis, se queda cortito para Catalina. Ya con Big Sur o con Monterrey no va oficialmente. Hay hacks para ponerle Big Sur, hay hacks para ponerle Monterrey. Pero claro, te dejas cosas atrás que no funcionan. Y yo no. Yo quiero un sistema que funcione completo. Y irme por debajo de Catalina en Macos sería una absurdez porque ya aplicaciones van dejando tener soporte para sistemas operativos antiguos. Ya sean Linux, ya sean Macos, ya sean Windows. Entonces yo creo que con este hardware, aunque sea antiguillo, todavía en Linux se le puede sacar mucho provecho. Mínimo otros 10 años. Mínimo otros 10 años. Así que dejadme en los comentarios si os parece buena idea que le meta Linux al Mac Mini 2012. Late 2012, último 2012. Ya sabéis, Mín sería la primera opción. Ubuntu la segunda opción. Que acaba de salir, ojo cuidado, la 20.04.4. Las revisiones, los puntos de Ubuntu, de la anterior a la actual LTS. Es que no me acuerdo el nombre, por eso estoy deteniendo tiempo. Bionic o no sé qué. No me acuerdo. 20.04.4. Ahí tenéis todos los portales que lo han dicho. Y quizás también podría probar a meterle la 20.04. Quizás podría probar a meterle la 20.04. Pero ya digo, voy a probar primero Linux Mín como primera opción porque sé a ciencia cierta. La he probado ya en un live. Que la Broascon, esa es el quit de la cuestión, la tarjeta Wi-Fi Broascon, es la que va a mandar para que me decida sobre una distro u otra distro. Porque ya digo yo, a mi edad ya no quiero batallar con engorrosos tutoriales. No estoy para eso, ya no tengo la barba blanca yo como para andar ahora ya haciendo piruetas. Venga chavadería, aquí estamos. Venga, un saludo. Dejadme en los comentarios qué opináis del temita. Y si queréis ver en acción a mi Mac Mini 2012 con una distro Linux, toflama. Chao.